Es la politiquera más oportunista y camaleona. Gustavo Bolívar le dio así a despedida a Claudia López de la Alcaldía de Bogotá. El periodo de Claudia López como alcaldesa de Bogotá está a pocas horas de finalizar. El 1 de enero de 2024, Carlos Fernando Galán se posesionará oficialmente como el nuevo mandatario de la capital. A propósito, el último día de López en la Alcaldía, el ex senador Gustavo Bolívar se remitió a su cuenta en la red social X para darle una ácida despedida. En su publicación, usó fuertes calificativos en su contra. Hoy se va Claudia López. Debe estar firmando los últimos contratos. Es la persona que más se privilegió la política en Colombia. No porque sea la peor. Hay peores, sino porque Colombia esperaba que ella fuera distinta, como lo prometió. Es el peor fiasco y la decepción más grande de los últimos tiempos. Deja a Bogotá hecho un caos. Entregada a los contratistas, al clientelismo, a los concejales que esclavizan electoralmente a los contratistas. Entrega a la ciudad sumida en la inseguridad, el tranco en perpervo y el hambre, expresó el ex candidato a la Alcaldía de Bogotá. Arreglo enseguido criticó que López golpeó a la juventud. Estigmatizó a sus oponentes y pisoteó todo el tiempo su consulta anticorrupción. Esa vulgaridad de firmar megacontratos de billones a horas de irse solo lo hacen los más avesados vividores del erario. Como aseguró la complicidad de su sucesor, será difícil conocer todas sus actuaciones oscuras, pero la historia siempre habla. Agregó Bolívar lanzando pullas a Carlos Fernando Galán. Bolívar no se detuvo ahí. Para finalizar, destacó que en lo personal considera a Claudia López como la politiquera más oportunista y camaleona que existe. La veremos pronto en campaña haciendo lo que le toque, aliándose con quien le toque, recibiendo dinero al que sea, con tal de ganar. Porque si hay alguien que no tiene asco ni escrúpulos a la hora de cristalizar sus ambiciones, es ella, continuó. Y a quienes se preguntan a nombre de quién aspirará en 2026, la respuesta es predecible. Si Petro termina bien, será la más progresista y si termina mal, será la función de Milley y Bukele. Pero sin problema alguno avanecerá y veremos, concluyó Gustavo Bolívar.